Mauricio Satt, Mauricio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias Ariel por la invitación. Bueno, tenemos entendido que estás trabajando en un proyecto para equiparar, digamos, el valor del boleto de colectivo del sur con lo que actualmente se maneja en el norte de la provincia, que sabemos que es por allí sustancialmente más económico. Bueno, sí, así es. La verdad que es una situación bastante compleja, a tal punto que hoy los usuarios de nuestro departamento, incluso Alvear y Malargo, están pagando hasta entre un 41 y hasta un 50% más calo el kilómetro recorrido. Esto tiene que ver con que en el norte de la provincia existe lo que es la tarifa urbana y conurbana, denominada tarifa plana, y en el sur tenemos lo que es tarifa de media y larga distancia. Entonces, bueno, nosotros esto lo venimos planteando hace tiempo. A su vez también ahora tenemos una posibilidad, que es por eso que hemos vuelto a presentar otra iniciativa legislativa, un proyecto de ley, con la nueva ley de movilidad, que justamente establece la posibilidad de que existen los diferentes departamentos, lo que es la denominada tarifa urbana y conurbana y tarifa plana, que básicamente lo que es, es que desde el kilómetro cero de cada departamento a la redonda cierta cantidad de kilómetros, abarca lo que es esta tarifa. Entonces, bueno, nosotros estamos hoy ante la posibilidad de esta rediscusión del transporte público en la provincia. Como lo dijimos en su momento, la verdad que es bueno, es una ley que viene del año 93, que después ha sufrido muchas modificaciones, pero bueno, consideramos que es oportuno. Tenemos la posibilidad de que el gobernador, a través del decreto reglamentario de dicha ley aprobada, lo establezca o que se haga a través de esta iniciativa legislativa. La verdad que a nosotros nos hubiese gustado plantearlo en la ley de movilidad. No logramos el consenso político, no lo logramos generar, pero bueno, estamos sujetos ahora ante esta posibilidad. Y en esto creo que es importante plantear que no estamos pidiendo un beneficio especial para los sanrafalinos o para los vecinos del sur. Simplemente lo que se está pidiendo, Ariel, tiene que ver... Un trato equitativo. Justamente cuando hablamos de una provincia federal, cuando hablamos de igualdad, condiciones tiene que ver con que los vecinos del sur paguen el kilómetro recorrido lo mismo que el vecino del norte. Mire, yo a modo de ejemplo le voy a mencionar algunos ejemplos. En San Rafael, el vecino del centro que va hacia la Vuelta de Zamora, que son 11 kilómetros aproximadamente, paga 17 pesos. En el norte de la provincia, de Chacras de Coria, Mendoza, Mendoza, Chacras de Coria, que son 11 kilómetros, paga 11 pesos. Y a su vez también otro ejemplo, tenemos acá en San Rafael lo que es San Rafael La Pichana, que son 14 kilómetros, pagan 22 pesos. Y del centro a Corralitos, en Mendoza, que son 14 kilómetros también, pagan 12 pesos. Entonces, la diferencia es muy notoria y básicamente, bueno, estamos haciendo este pedido que consideramos oportuno y que consideramos que hoy le haría muy bien al común de la economía de cualquier familia, ya sea un joven que venga todos los días a estudiar o asimismo, bueno, un montón de usuarios que utilizan el transporte para poder acercarse. ¿Por qué esto se plantea de esta forma, digamos, estos valores? ¿Qué es lo que determinan esta disparidad, digamos, en los valores? Bueno, el problema cuál es, que allá en el norte de nuestra provincia se paga por kilómetro recorrido y acá en el centro se paga por la cantidad de usuarios. Entonces, bueno, consideramos que es importante modificarlo y a su vez también extraoficialmente yo he estado hablando con algunos funcionarios en donde coinciden no solamente en tratar de igualar esta situación, sino también la necesidad de interpretar a San Rafael cómo ha crecido en cantidad poblacional, cantidad de, digo, de habitantes que tenemos a nuestros alrededores. A ver, hoy un vecino que va hasta Cuadro Nacional paga un pasaje entre 18 y 25 pesos, que la verdad que la distancia no supera los 5 kilómetros. Entonces, creo que es necesario discutirlo, ponerlo sobre la mesa y bueno, y a su vez también avanzar con la... Medirlo quizás con otra vara. Con otra vara y a su vez también haría el poderlo dotar de cierta tecnología, que en esto el gobierno ya ha avanzado, la posibilidad de la tarjeta sube, lo ha manifestado, pero bueno, consideramos que sería oportuno poder equiparar toda esta cuestión. Mauricio, ¿has tenido posibilidad de dialogarlo esto con por allí los propietarios de las empresas de transporte? ¿Qué opinión tienen de esto? A ver, la verdad que en esto es importante aclarar, yo creo que no es culpa de las empresas de transporte. Hoy los propietarios de transporte se rigen bajo un subsidio que tienen, nacional, y una legislación vigente. En base a esto, bueno, a ver, no creo que ningún empresario, obviamente, no afectando sus recursos, tenga imposibilidad o no pretenda brindarle un mejor servicio a los usuarios a un mejor precio. Y en esto también, Ariel, cuando nosotros cuestionamos y estamos diciendo que los usuarios de San Rafael terminan siendo de segunda, tiene un poco que ver no solamente con el costo que se está pagando, sino también por ahí con el servicio. Sabemos la cantidad de recorridos en ciertos horarios que la gente va totalmente colapsada, incluso hasta pasajeros parados. Y bueno, y esto amerita también una revisión y un mayor control en pos de brindar un mejor servicio también. ¿Cómo debería implementarse esto, Mauricio? A ver, subiendo por allí un poco más el pasaje en la zona norte, agrandando la brecha de subsidio acá en el sur, digo, para no tener que bajar el precio de los pasajes y que impacte directamente en el bolsillo de las empresas. ¿Cómo se sopesaría esto? Las dos alternativas que hay, vos las has mencionado. A través de fomentar un poco, mejor dicho, de una asignación presupuestaria a través de subsidio, que bueno, esto es lo que hay que rediscutir entendiendo la situación económica o a su vez también generando un pequeño aumento en ciertos recorridos de la zona norte. Que la verdad que no suena, pero no es algo descabellado. El año pasado, en conjunto con el senador Amtus, lo logramos. Se extendió un poco en la zona norte el radio urbano, en donde para poder subsidiar, o mejor dicho, poder extender esa cantidad de kilómetros que eran hacia la zona de las heras, se terminó aumentando 12 centavos el pasaje al resto de los usuarios y que la verdad que no le representó un gasto económico entre 12 y 20 centavos y bueno, y sí permitió ayudar y al resto de estos vecinos para que pudieran, esa tarifa, poder abarcar a esa zona de las heras. ¿Qué estado tiene el proyecto actualmente? ¿En alguna comisión? Sí, está en la Comisión de Obras Públicas y después pasaría a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que es donde se evalúa la situación económica y bueno, y después lograríamos ya darle el tratamiento. En esto, Ariel, a ver, el proyecto de ley mío es una alternativa más. Lo que nosotros pretendemos es trabajarlo y buscarle una solución de fondo. Si el gobierno decide hacerlo a través del recreto reglamentario del gobernador, bienvenido sea, porque a ver, en definitiva no es lo que a nosotros nos gustaría desde el punto de vista legislativo o legal, pero en definitiva a los vecinos le vendría bien. Entonces, lo importante es discutirlo y plantear esta desigualdad que, insisto, no es un capricho en donde los sanrafalinos estemos pidiendo un beneficio especial, simplemente estamos pidiendo tratamiento equitativo e igualdad de costo a la hora de usar el transporte público. Bueno, en el final aprovecho para consultarte, Mauricio, por un tema que, bueno, desde hace algunas semanas está en todos los medios, por supuesto, que tiene que ver con esto de los cuadernos de la corrupción K. Hoy, un día clave, Cristina tiene que presentarse en tribunales para declarar por todo esto. ¿Cómo te toma este tema? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo evaluás? A ver, es un tema, Ariel, que sin duda noto que está también muy politizado y con cierta intencionalidad política, pero básicamente, a ver, mi postura siempre ha sido lo mismo. Delito comprobable tiene que ser condenado y estar en prisión a quien corresponda. Funcionario, exfuncionario, empresario, no empresario. Digo, en esto creo que tiene que existir igualdad ante la ley. Sí por ahí llama la atención algunas cuestiones que por ahí, como ser empresarios vinculados al actual presidente, van, reconocen un delito, pero quedan en libertad. Entonces, bueno, creo que estas son las cuestiones que por ahí hay que intentar, o mejor dicho, no debería existir la política partidaria, o mejor dicho, a ver qué rédito político puede existir de una situación judicial. Entonces, creo que la ley tiene que ser pareja para todo, y ante esto considero de que tiene que ser así. ¿Cómo evaluás la posición de Cristina en el Senado en este sentido, de esta cobertura que tiene por parte del bloque, y de lo que debería ser su desafuero para ponerse a disposición de la justicia? A ver, yo creo que de hecho finalizó el mandato de ella y estuvo dos años sin fuero. Sin duda que creo que será una cuestión que tenga que decidir el Senado, pero creo que no habría inconveniente en tal sentido, porque de hecho en su momento no lo tuvo, no creo que hoy tenga necesidad de tenerlo. Muy bien, Mauricio, te agradecemos el diálogo que te ha acercado hasta la radio y haber podido charlar de todo esto. Bueno, gracias a Ariel, que tengan buenos días. Bueno, nosotros nos despedimos, nos encontramos como siempre al mediodía con el panorama de noticias de FM. Vos pasamos dos minutos de las nueve de la mañana. Chau. La inmediatez de la información está aquí. Somos la información. Somos 91.5 FM Voz Somos 91.5